En tiroteo terminó un robo con alunizaje ocurrido esta madrugada en la comuna de Quinta Normal. Los antisociales robaron la caja fuerte de un local de pago y huyeron del lugar. Hasta el momento se desconoce su paradero. La alarma de este supermercado Montserrat alertó a la vigésima segunda comisaría de Quinta Normal. A eso de las dos y media de la madrugada, este local comercial era el escenario de un robo con un método ya conocido, el alunizaje. A bordo de cuatro vehículos, un número aún indeterminado de delincuentes golpearon el fronti hasta destruir la reja del supermercado. Su objetivo era robar el cajero automático. No lo lograron, pero sí consiguieron otro botín. Llega persona de policía en el lugar a las 2.33 de la mañana, encontrándose al interior a lo menos cuatro vehículos, los cuales eran la fuga del lugar, procediendo a disparar en contra de personas carayineros y el personal carayineros repelió los disparos. No logrando la detención de ninguno de los individuos. Se llevaron la caja fuerte del Servipac y se encuentran ubicados en ese lugar. Con la alarma ya activada, la llegada de carabineros ocurrió en cosa de minutos, tras disparos en la huida de los delincuentes, pero que no logró detenerlos. Sí quedó en el lugar uno de los cuatro vehículos utilizados, el mismo que ya tenía en cargo por robo por un delito cometido poco antes. Uno quedó en el lugar, ese vehículo tenía en cargo de robo del día viernes 5 de abril. En el sector de Lampa se produció el delito de robo con intimidación. Sí, están haciendo peritajes por parte del abocario S9 para determinar la participación de los otros vehículos que hubieran estado en el lugar. Peritajes que serán clave para identificar a los delincuentes, de quienes hasta el momento se desconoce su paradero. ¡Gracias!